¡Peligro! ¡Peligro! ¡Puérveme a la sala del equipo! ¡Prieto! ¡Peligro! ¡Ahí lo tiene! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya a jugar el individual que se está marcando el colega! ¡Chuta Pedro León! ¡Ven más cerca de la portería rival! ¡Aguirreche! ¡La ha parado sin problemas! ¡Sergen R... ¡Codis para! ¡Centro con peligro en el área! ¡Centro con peligro en el área! ¡Adiós! 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 ¡Cantro con peligro en el área!